Señores soy de Tigueres, soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar, jugando bien, jugando mal En cualquier cancha hemos de estar Señores soy de Tigueres, soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar, jugando bien, jugando mal En cualquier cancha hemos de estar Te quiero ver campeones, eso siempre es mi ilusión Vamos, vamos, Brasil, aquí están los de la U Tigre, eso no puedes perder La tribuna está llena otra vez Como esta hinchada otra no hay Porque es distinta a las demás Es imposible de igualar Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, Aurea Sur, aquí están los de la U Te quiero ver campeón, esa siempre es mi ilusión Vamos, vamos, Aurea Sur, aquí están los de la U ¡Aurea 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 Sur, aquí están los de la U